Hoy por la mañana, como a eso de las 8 y 30, fui muy informado que había unas personas acá asesinadas. Se trata de tres jóvenes cuyos cuerpos sin vida fueron hallados a primeras horas de este domingo en el cantón Samuria de Jucuarán. Según información que se tiene por los lugareños, pues estos muchachos estaban durmiendo, uno se desconoce, en su propia casa o en una casa como destroyer que le llaman, y ahí llegó un grupo de sujetos quienes vestían con apariencia de policías y se los llevaron, ahí los trajeron hasta este lugar para ejecutarlos. Los tres estaban boca abajo, uno de ellos con las manos entrelazadas atrás de la cabeza. La policía da cuenta que los oxisos tenían vinculaciones a grupos que operan al margen de la ley. En el caso de uno de ellos sí lo tenemos perfilado, los otros dos también, pero el otro sí era más destacado que estaba en esa actividad. Pero sí tenemos ya algún perfil de ellos que andaba en actividades no lícitas. Hugo Iván, de 22 años, y su hermano Ildefonso de Jesús, de 17, ambos de apellido Palacios Martínez, y Ricardo Antonio Gutiérrez, de 18 años, son las víctimas. El papá de los dos hermanos declaró que los victimarios se hicieron pasar por policías, en tanto el oficial de la PNC describe la acción como un modo de operar que tienen los victimarios para confundir a la población. Los vecinos dijeron que buscando armas andaban y que los iban a llevar para el uso de sultán, que allá los fuéramos a ver. Y hoy resulta que a las dos de la mañana se sintieron un disparo que fueron ellos los que mataron. Sí, lo que sucede es que los grupos de ya sea pandillariles o otro tipo de grupos que se dedican a este tipo de actividades, pues utilizan el nombre de la institución para poder tener acceso a las viviendas. Los victimarios, conformando un grupo aproximado de cinco sujetos, se conducían en un pick-up y llevaron a las víctimas hasta el cementerio de la localidad y allí acabaron con sus vidas. Alfredo Medina, Noticiero Hechos.